Yo siempre detrás de ti Tú te burlaste en mí Yo siempre dando todo, tú siempre dando poco Creo que ya es tiempo de partir Sé que te vas a ir Y no eres feliz Si estuve equivocado fue por amarte tanto Todo terminó y fue por ti Como una sombra tras tu vida Como una sombra tras tu piel Como una sombra tras el sol El destino tiene una sombra que te quiso Tú no me olvidarás Sé que no habrá jamás Quien de la vida entera Por alguien que no quiera Nadie tan pronto como yo Como una sombra tras tu vida Nadie tan como una sombra tras tu piel Como una sombra tras el sol Te he sido fiel Una sombra que te quiso Como una sombra que te quiso Como una sombra tras tu piel Como una sombra tras el sol Nadie tan como una sombra tras tu piel Mejor voy a buscarla Mejor voy a buscarla Voy a llamarla Voy a traerla No me importa No me importa si lloro Al mirarla de frente Pues también ella sabe Lo que se sufre Lo que se siente Si me ves de rodillas Ay corazón No te avergüences Es que la razón Es que no quiero Sin condición Verla volver Corazón Ya no aguanto Déjame ir Quiero buscarla Tenerla aquí Que sin mirarla Voy a morir Ay corazón Si me ves de rodillas Ay corazón No te avergüences Que la razón Es que no quiero Sin condición Verla volver Corazón Corazón Ya no aguanto Déjame ir Quiero buscarla Tenerla aquí Que sin mirarla Voy a morir Ay corazón Para muchos amor Tú has ganado Para otros Tú has sido El vencedor Pero nadie Sabe a ciencia cierta Que llevamos en el alma Un gran dolor Nos quisimos amor Si nos quisimos Compartimos de lo malo Lo mejor Pero hoy Las cosas Han cambiado Hoy somos dos extraños Bajo el sol Los dos Los dos Los dos Perdimos Tú y yo Amor Amor Qué mala suerte A pesar de ser tan fuerte Se nos derrumbó el amor Los dos Los dos Los dos Perdimos Tú y yo La historia Hoy terminó Qué triste Esperen Ruinas El castillo Del amor Cómo duele Amor Cómo duele Ver tu llanto Y no sentir dolor Las palabras Hoy nos saben frías Hoy somos dos extraños Bajo el sol Los dos Los dos Los dos Perdimos Tú y yo Amor Qué mala suerte A pesar de ser tan fuerte Se nos derrumbó el amor Los dos Los dos Los dos Perdimos Tú y yo La historia Hoy terminó Qué triste Esperen Ruinas El castillo Del amor Los dos Los dos Los dos Perdimos Tú y yo Amor Qué mala suerte A pesar de ser tan fuerte Se nos derrumbó el amor Ya no puedo Aunque tú quieras Conformarme Sacudirme Tu amor Y resignarme Te puedo causar Cienfado Pero no es por necedad Cuando más me haces falta Tú te vas Cómo te olvido Cómo te olvido Amor Cómo te olvido Si el calor de tus besos Está en el aire Y en mis sentidos Cómo te olvido Amor Cómo te olvido Si ya en la red De tus pasiones Estoy cautivo Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Quererte Quererte tanto Es muy difícil Que me desate De tus encantos No podría Si de fácil Ya dependo de ti No podría arrancar de un golpe Lo que sembraste en mí Cómo te olvido amor Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Si el calor de tus besos Está en el aire Y en mis sentidos Cómo te olvido amor Cómo te olvido Si ya en la red de tus pasiones estoy cautivo Cómo te olvido amor, cómo te olvido Si el calor de tus besos está en el aire y en mis sentidos Cómo te olvido amor, cómo te olvido Si ya en la red de tus pasiones estoy cautivo Cómo te olvido amor, cómo te olvido Si el calor de tus besos está en el aire y en mis sentidos Cómo te olvido amor, cómo te olvido Si ya en la red de tus pasiones estoy cautivo Qué difícil es olvidarte mi amor Te llevo en mi ser y quiero volver Tuve que perderte para comprender Que si no es a ti, a nadie amaré Y parece que te quiero más y me muero por tenerte ya Si tú volvieras otra vez, volverían las aves a cantar Mi corazón a palpitar y las estrellas a brillar Si tú volvieras otra vez, yo sería como no y jamás Más te debí de valorar, si vuelves todo cambiará Y parece que te quiero más y me muero por tenerte ya Si tú volvieras otra vez, volverían las aves a cantar Mi corazón a palpitar y las estrellas a brillar Mi corazón a palpitar y las estrellas a brillar Si tú volvieras otra vez, yo sería como no y jamás Más te debí de valorar, si vuelves todo cambiará A tu lado yo siento que muere la pena Y me muero por siempre estar junto a ti Tus palabras, tu piel y tu pelo son un paraíso Que enloquecen el mundo y me hacen feliz Cómo me gusta estar contigo Cómo me gustas tú Eres mi sol, mi abrigo y la ternura en el amor Cómo me gusta estar contigo Cómo me gustas tú Eres mi sol, mi abrigo y la ternura en el amor Con alfombra de paz y de amor Me recibes Donde pueda ir yo que más valga mi ser Mis errores, defectos y sueños los vives pormigo A tu lado sobre lo que cueste Yo siempre estaré Eres mi sol, mi abrigo y la ternura en el amor Cómo me gusta estar contigo Cómo me gustas tú Eres mi sol, mi abrigo y la ternura en el amor Cómo me gusta estar contigo Cómo me gustas tú Eres mi sol, mi abrigo y la ternura en el amor Yo ya me cansé De que me des dolor, de que me des dolor De explicarte amor y que me causes daño Yo ya me cansé De andar como un mendigo Pidiéndote cariño y tú me tratas mal Yo ya me cansé De estar enamorado De quien mal me ha tratado Y no me quiere amar Tendré que buscar otro amor Que no me dé dolor Y me quiera un poquito, un poquito, un poquito, un poquito No quiero vivir abandonado Estar siempre olvidado Y quedarme solito Yo ya me cansé De que me des dolor De suplicarte amor Y que me causes daño Yo ya me cansé De andar como un mendigo Pidiéndote cariño Y tú me tratas mal Yo ya me cansé De estar enamorado De quien mal me ha tratado Y no me quiere amar Tendré que buscar otro amor Que no me dé dolor Y me quiera un poquito, un poquito, un poquito, un poquito No quiero vivir abandonado Estar siempre olvidado Y quedarme solito Dicen que es mentira Que nos llevamos bien Dicen que en estos días Eso no puede ser Dicen que tú me envuelves Dicen el tonto creer Dicen de pura envidia Quieren vernos caer Y a quien le vas Corazón, corazón Enamorado Ni que dudar Corazón Si jamás Soy despreciado Y herve la sangre De quien pretende Causarnos daño Porque nos mira Lo tanto que Tú y yo nos amamos Dicen cuando se enteran De alguna discusión Que nuestro amor no sirve Que va la perdición Yo no sé por qué tiene Perdida la razón Quien no tiene problemas No alimenta el amor Y a quien le vas Corazón, corazón Enamorado Ni que dudar Corazón Si jamás Soy despreciado Y herve la sangre De quien pretende Causarnos daño Porque nos mira Lo tanto que Y yo nos amamos Y a quien le vas Corazón, corazón Enamorado Ni que dudar Corazón Si jamás Soy despreciado Y a quien le vas Corazón, corazón Enamorado Ni que dudar Corazón Si jamás Soy despreciado Y a quien le vas Corazón, corazón Enamorado Ni que dudar Corazón Si jamás Soy despreciado Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Si Señor locutor Le suplico por favor Me complazca con esa canción Donde dice que le amo Que aún es dueña de mi amor La radio está tocando Cariño mío Nuestra canción Y estoy sintiendo ganas De tu ternura De tu pasión Desde que te marchaste Siente nostalgia Mi corazón Porque te estoy amando Y aún deseando Vuelve mi amor Amame un poco más Sintiendo cariño Amame un poco más Profundo Te pido La radio está tocando Cariño mío Nuestra canción Y estoy sintiendo ganas De tu ternura De tu pasión Desde que te marchaste Siente nostalgia Mi corazón Porque te estoy amando Y aún deseando Vuelve mi amor Amame un poco más Sintiendo cariño Amame un poco más Profundo Te pido Amame un poco más Sintiendo cariño Amame un poco más Profundo Te pido Amame un poco más Sintiendo cariño Me fuiste infiel Mientras yo pensaba en ti Tomaste un cariño No sabes que sé Me fijes y lo haces bien Pareces creer Que la igualdad debe ser Y sabes mentir Que me haces dudar Hasta de lo que vienes Sufro en silencio Llora mi alma Como he cambiado Que ya no tengo calma Sufro en silencio Llora mi alma Parezco mucho Pero en verdad soy nada No puedo evitar Sentir el deseo por ti Y me hace llorar Sufro en silencio Sufro en silencio Llora mi alma Como he cambiado Que ya no tengo calma Sufro en silencio Llora mi alma Parezco mucho Pero en verdad no hay nada Sufro en silencio Sufro en silencio Sufro en silencio Sufro en silencio Llora mi alma Como he cambiado